Buen día, pues bueno, tengo la sorpresa aquí, aparte que tuvimos un día y una noche lluviosa, ya me había dado cuenta hace días, se reveló el secreto, son pimientos mini, pero estos son naranjas. Vean nada más, los voy a cosechar estos dos para prepararlos con un pollito, medio día y dar espacio a que los demás frutos crezcan y los que ya están de tamaño o ya están en proceso o que ya van a madurar, pues maduren. Vean, está plagado de chilitos, donde estamos, está, bueno, con mucha producción, seguimos con esa mancha amarilla que no se las puedo quitar, ya la he fertilizado, este que está aquí, según yo, está empezando a madurar. Pero pues bueno, vamos a cosechar mis dos chilitos para poneros en el arrocito con el pollo. Pues aquí están, son dos son minis y ya a mediodía los vamos a consumir. Bendita, composta, fueron unos chiles que nacieron después de fertilizar un tomate que tenía ahí. Saludos y buena vida sostenible.